Hola, mi nombre es Jeanette Cobain y vengo de Phoenix, Arizona y trabajo como agente de bienes raíces. Tengo novio, no voy a decir sus redes sociales porque está muy guapo. Está divino mi novio. Como dicen por ahí, soy un paquete completo. Así que aquí estoy, aprovechenme. Cada vez que me despierto bendigo a Dios por darme vida Porque tengo buen trabajo y nunca me falta la comida Con varios años que he abandonado, comenzamos desde abajo Yo no la siembro, yo no la vendo, yo soy quien la está pa' abajo En la tierra no había movida, tuve que hacer otra salida Y con un avionito me descuento, pero las droncas me perseguían ¡Fuera! ¡Fuera! Me aprendieron los policías ¡Ay, mi amor! ¡Ven, niña! Te tiro un colazo porque vienes bien sexy, ¿eh? ¡Yanette! ¡Yanette, Yanette! Ni me digan, ya sé, la regué, ¿eh? ¿Por qué? ¿En dónde crees que la regaste, Yanette? Yo pienso que... ¡Bienvenido! Pues no entré a tiempo... ¡Pepe! Yo pienso que no entré a tiempo en la pista y luego ya como que me revolví... Y te enredaste... ¡Pero yo quisiera preguntarle a las mangas de Valeru, ¿qué opinas de Valeru? Oye, ¿tratuaje de ancla no es como así de la cárcel, así derecho? ¡No, no es de la cárcel! El de la Virgen de Guadalupe, Santa Muerte y ese, cárcel ¿Alguna vez te metiste en problemas con la ley? Ah, no, bueno... ¡No, no, no, no tanto! ¿Te acordás de tener algo ahí, algo ahí ahí? Ya cuéntalo, ya cuéntalo Lo que pasa es que a los 18 años fui a un aguaje, que es donde venden cervezas, después de las dos Y pues me agarró una policía y con mi amiga, y era mujer y pues mi papá es policía Pero a mí me dio mucha vergüenza llamarle, y pues hasta estaba adentro y pues ahí dormí, ni modo Ya que mi mamá me llevó una cobija y así Flaco, ¿algún consejo que le quieras dar a Yanet? No, tiene mucho carisma, es muy linda Pero en la cuestión vocal, pues sí, ¿no? Hay que ensayar un poquito más, hay que echarle muchas ganas Y seguramente vas a lograr ser algo en esta vida hablando de música Lo que quiso decir el flaco es que en la vida te va a ir bien, en el concurso no creo, ¿verdad? Pero en la vida te va a ir bien Yanet, vámonos mejor antes de que... Bueno pues Vámonos Vámonos Yanet